La licenciada Yanina Sota Champi, acerca de una jornada de vacunación que se va a realizar en los próximos días. Con la primera jornada de vacunación, bueno, primera jornada de fortalecimiento en vacunación, que se va a realizar el día 7, 8 y 9. El día 7 vamos a estar en la festiferia, con dos brigadas diferentes, porque esta festiferia se va a realizar en Juan Velasco Alvarado y en Señor de la Soledad. Estamos ahí con dos brigadas diferentes, como indico, para realizar lo que es la vacunación. Se suplica a todos los padres de familia, tengan su carnet a la mano para poder nosotros completar las vacunas. Y si algún padre de familia ha extraviado el carnet, tenemos acá, les damos la facilidad de venir al hospital de Champai, hacen su pago efectivo de dos soles para poder tener un duplicado y tener un documento que avale que sus niños han recibido la vacuna o qué vacuna les faltan. Todo esto para evitar la muerte de nuestros niños y posteriores discapacidades, tal vez, ¿no? Porque sabemos que la poliomilitis causa discapacidad, ¿no? Y otras enfermedades causan muerte. Estamos en la época 21, entonces tenemos que tener más, tener mayor precaución. Y a través de este medio televisivo queremos llegar también a todos los padres de familia para sensibilizarlos y hacer trabajar acorde con nosotros, ¿no? Porque nosotros podemos tener mucha disposición de querer hacer bien las cosas, pero también tenemos que tener la colaboración de todos los padres de familia para que puedan ayudarnos a cumplir nuestras metas y sobre todo tener niños sanos en la población de Champai. Esta jornada se va a realizar el día 7, 8 y 9, ¿no? 7, 8 y 9, tal como ha dicho primero en Soledad de Juan Velasco y después los otros dos días. El día 8, el día sábado 8, vamos a estar en Santa Rosa Baja, vamos a estar tocando las puertas, no tenemos un lugar específico, vamos a estar tocando las puertas con nuestras brigadas ya formadas. Suplicamos nuevamente, como digo, ¿no? Que todos los padres de familia tengan sus carnes a la mano. Y el día 9, vamos a estar en Santa Rosa Alta, también, a todos los padres de familia, por favor, tengan sus carnes a la mano para poder nosotros avalarnos, ¿no? Y en lo que es la administración de las vacunas. ¿Esta jornada de vacunación se van a dar en estos tres lugares o también las personas de aquí del centro pueden acercarse al hospital en estos días para realizar la...? En estos días sí pueden acercarse acá, al hospital de Champai, pero especialmente o específicamente estos tres días que estamos realizando nosotros la jornada de vacunación vamos a estar en estos lugares específicos. Entonces, a vacunar a los niños y estar atentos a esta campaña. Claro, suplicamos a toda la población de Champai que se concienticen sobre la importancia de las vacunas ya que podemos evitar muerte y posteriores problemas en nuestros niños, ¿no? Que nos esperen con su carnes listo y si no lo tienen pueden acercarse al hospital de Champai que acá gustosamente les vamos a dar un duplicado, ¿no? ¡Gracias! Gracias por ver el video.